Muy buenos días a todos. Les habla Marlene Olivia Ángulo García, estudiante de doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En este momento me encuentro cursando el segundo semestre y quiero compartirles a ustedes la propuesta que estoy desarrollando como proyecto de investigación. Mi tema se titula Enseñanza de las ciencias naturales desde un enfoque de educación intercultural y quien acompaña este proceso es la doctora Aranzazú Esteba Romo, académica de la misma universidad de la cual soy doctoranda. Aranzazú es doctora en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿De dónde surge el interés de investigación? Soy docente de ciencias naturales y mi experiencia tanto en contextos urbanos como rurales me ha permitido obtener dos panoramas en torno a la enseñanza de las ciencias, que aunque no es diferente, se ha estado marcada por condiciones propias de cada uno de los contextos en los cuales he ejercido este papel de enseñanza. Los contextos rurales, por ejemplo, brindan unos elementos que caracterizan la enseñanza de la ciencia. En ella, los saberes tradicionales que las comunidades han conservado por años y que se transmiten de generación en generación juegan un papel crucial en el proceso educativo. Es por ello que estoy interesada en investigar cómo ocurren estos procesos. Bajo este interés, en este momento me encuentro en una búsqueda de autores de referencia que aporten al marco teórico y al interés de esta investigación. Y en este sentido, se han revisado alrededor de 100 documentos referidos a la enseñanza de las ciencias y a la educación intercultural. Y se ha podido identificar varios elementos. Uno de ellos, que existe una menor producción en investigaciones educativas en la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel de la educación básica secundaria en México. Otro, los estudiantes no están siendo atraídos por las clases de ciencia. Argumentan que las encuentran difíciles y poco interesantes. Además, están encaminadas hacia la memoria y poco hacia la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el amor por el conocimiento. Igualmente, en los estados nacionales latinoamericanos, existe poca atención al nivel de la educación básica secundaria en materia de políticas, programas y estrategia. Las instituciones de educación superior y los investigadores no están centrando su atención a este nivel educativo. Son estas y otras razones las que permiten formular uno de los objetivos que guiará esta investigación, el cual se formula de la siguiente manera. Analizar cómo son los procesos de enseñanza de las ciencias naturales de los docentes de educación básica secundaria. Asimismo, la pregunta de investigación se formula así. ¿Cuáles y cómo son los procesos que los docentes de educación básica secundaria implementan en la enseñanza de las ciencias naturales? Por ello, la población objeto de estudio a la que está dirigida este interés son docentes de ciencias naturales de educación básica secundaria, a quienes se les analizará sus prácticas de clase a partir de un estudio de corte etnográfico cualitativo en el que se hará un paralelo entre los aportes teóricos y los resultados del trabajo etnográfico producto de esta investigación. Finalmente, los resultados de esta investigación permitirán un aporte al campo de la educación en el contexto mexicano, en el nivel de la básica secundaria. Asimismo, hacer una retribución a la enseñanza de las ciencias naturales y consecuente aportar a la formación de ciudadanos críticos, reflexivos, capaces de tomar decisiones ante los retos del siglo XXI. Muchas gracias a todos.